¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video más de mi canal. En esta ocasión les traigo un increíble pack que yo sé que a muchos les va a gustar y les va a servir bastante, principalmente para todas aquellas personitas que están interesadas en mejorar en el lettering. Ustedes saben que el lettering técnicamente es practicar, practicar y practicar. No hay nada más a fuerza, tenemos que pasar por esos pasos de la práctica y por ello hoy les voy a dejar unas plantillas que les van a servir bastante para practicar con diferentes herramientas que ustedes tengan. Lo principal y lo más recomendable son las herramientas que tengan punta pincel. Bueno, aquí tengo los archivos, son 16 pdf. Lo que yo te recomiendo que hagas es que imprimas el que tú quieras trabajar más o el que más te guste. Algunos traen letras diferentes pero al final del día te van a ayudar a hacer el ejercicio con tu mano para que te puedas moldear conforme a la letra que a ti más te guste. Van a venir en un Winrar, tú lo único que vas a hacer es descargar este archivo en tu computadora, le vas a dar clic derecho, extraer aquí y automáticamente te van a salir todos estos pdf. Aquí te voy a mostrar un poquito. Viene por ejemplo una guía, esta guía no es para que tú la marques encima, es simple y sencillamente para que la tengas al alcance de tu mano y cuando quieras trabajar en hojas blancas puedas hacerlo. Te viene enumerado los pasos que tienes que seguir. Todas las plantillas vienen con sus respectivos créditos. Aquí por ejemplo hay otra en la cual ya puedes practicar encima. Esta es una de mis favoritas porque viene para lo que es punta plumón pincel y viene también para lo que es la pluma, que es más pequeño. Entonces aquí está, viene en esta hoja que es una línea guía para que imprimas y que puedas aprender a trabajar ya sobre este trazo. Este por ejemplo es para pincel y el de acá que les había comentado es para pluma, es más pequeño. Viene este otro, que incluso que te voy a decir tus primeros trazos, donde vienen las líneas que tienes que comenzar a hacer. Este es el primordial, este pueden imprimir primero. Aquí ya viene otras más, por ejemplo aquí vienen puras mayúsculas, el trabajo en mayúsculas, el trabajo en minúsculas en este caso. Viene también en mayúsculas con punta plumín y con punta pluma, que les había comentado. Y está muy completa. En lo personal a mí me encanta este. Aquí les digo viene su crédito, pueden checar la página y pueden encontrar muchísimos más. Los que yo les estoy compartiendo son los que yo he usado y los que a mí me gustan. Porque hay bastantes, pero hay muchos que la letra tal vez no es tan bonita ni tan fácil de realizar. Es un poco más complicada. Y yo siento que este kit que les estoy dejando es uno de los más fáciles de poder realizar y de trabajar. Entonces yo se los recomiendo bastante. Ustedes impriman el que más les guste y trabajenlo con toda la calma del mundo. Recuerden que el lettering es dibujo y no hay prisa ni van a las carreras para poder hacerlo. Así que si les gustó este pack, los invito a que lo descarguen. Comenten aquí abajo qué tal les pareció. Y si tienen alguna duda sobre él, por favor no olviden de preguntarme también en los comentarios que con mucho gusto les voy a contestar. Mi recomendación para trabajarlos es, ya saben, el plumón de Tombow. Creo que es uno de los entre más económicos y mejor calidad que puedan encontrar. Aquí también les dejo el de Tombow, que es uno de mis favoritos. Este también me fascinó bastante y creo que es de muchísima utilidad, principalmente porque en la parte de abajo vienen lo que son los números, letras mayúsculas. Este viene muy, muy completo. Es grandísimo. En total son como... no recuerdo bien si serían como unas 60 hojas para imprimir y checar. Ustedes pueden imprimir las que más les gustan. Les digo, aquí vienen las letras. Si no les gustan estas letras, pueden checar las plantillas individuales. Pero bueno, espero que este video les haya gustado. Si fue así, ya saben, comenten acá abajo qué les pareció. Descárguense el pack y cualquier duda, con gusto los puedo apoyar. Síganme en mis redes sociales y suscríbanse en mi canal para más videos así. Bye.